Gracias, buenas tardes. Nos acompañan los senadores Omar Fayad y Gerardo Flores para hablar acerca de la ley que se acaba de aprobar respecto al robo de hidrocarburos. Adelante, muchas gracias. Como pudieron ver ustedes hace unos momentos aquí en el Senado de la República acabamos de aprobar por mayoría de votos, 80 votos a favor, 7 votos en contra, ninguna abstención, la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Una nueva ley general de orden público en la que se establece un nuevo catálogo de delitos cometidos en materia de hidrocarburos, tanto para su prevención como para su penalización. Esta ley, bueno, pues ha generado un importante e interesante debate en este Senado de la República, han hecho aportaciones las distintas fracciones parlamentarias, tanto del Partido Acción Nacional, del PRD, del Partido Verde Ecologista, con las cuales se ha logrado integrar una nueva legislación que viene a regular todas las conductas delictivas en materia de robo, ordeña de ductos de PEMES, sustracción de hidrocarburos por una parte y por otra, una que le interesa mucho a la ciudadanía, que es aquellos distribuidores de hidrocarburos también o de gasolina o de gas, que venden litros incompletos y los cobran completos, pero los entregan incompletos por una parte. Las penalidades son diversas de acuerdo al catálogo de estos delitos. Pasamos de que la legislación penal actual considera la mayoría de estas conductas entre 5 y 12 años de prisión y esta nueva ley lleva, por lo que respecta a la ordeña de los ductos, en vez de 12 años de prisión, apenas de 35 años de prisión. Si hay coerción sobre los servidores públicos, sobre los empleados, que para poder cometer estos delitos pudiera ir a 40 años de prisión, si se tratara de sabotaje pudieran ser 50 años de prisión, en caso de terrorismo 60 años de prisión. Pero por lo que respecta a la ordeña de ductos de Pemex, al robo de hidrocarburos en sí, la penalidad pasó más o menos de 12 a 35 años. Y con esto, bueno, estamos dando respuesta a la ciudadanía de un delito que verdaderamente ha lastimado a nuestro país. Se habla de que el año pasado quizá estribaba en los 2 mil millones de dólares, la merma por este tipo de conductas que se genera al erario nacional. Y por otro lado, la protección de la vida y la seguridad de las personas en donde se hacen estos ductos. Ha habido explosiones como las que se refirieron en Texmelucan, aquí en tribuna mi compañero senador, en donde hubo muertos, donde hubo heridos, niños muertos, el daño a la ecología que ha tratado de proteger el Partido Verde Ecologista en todo momento está perfectamente salvaguardado y penalizado en esta ley. Y creemos que los recursos que se están perdiendo por este concepto, pues son recursos que pueden servir para programas sociales, para combate a la pobreza, para cuidado del medio ambiente, para muchas otras cosas y no dejarlos en manos de los delincuentes. Hemos relacionado en esta iniciativa claramente este tipo de delitos con la delincuencia organizada, con los cárteles de la droga y con los grupos más importantes de delincuencia organizada, porque se cree y hay datos sobre ello, de que las bandas del crimen organizado y los cárteles de la droga han establecido una línea completa de acción en esta materia de sustracción y robo de hidrocarburos por las grandes ganancias que arroja y, como tenemos actualmente la legislación, incluso detenidos en flagrancia con la facilidad que pueden salir a la calle. Con esto sentimos que estamos acotando perfectamente bien, poniendo un freno, haciendo la tarea que tenemos que hacer como Senado de la República para enfrentar este fenómeno. Esta es una de las medidas. Hay otras medidas, pero no son competencia de este Poder Legislativo, que está haciendo Pemex, por ejemplo, en la vigilancia con sensores, en la vigilancia con alta tecnología, en la vigilancia con drones, en el cuidado que se está teniendo de no enviar por los ductos productos terminados, en la tintura que se puede establecer en las diversas gasolinas para poder identificarlas, en fin. Hay otras medidas, pero estas son la responsabilidad nuestra. Estas son las medidas que de carácter legislativo creemos que van a poner por fin una legislación adecuada a las circunstancias y que hoy demanda México y demanda la ciudadanía. Por mi parte, esta sería la parte introductoria. Yo quisiera pedirles a mis compañeros senadores que se encuentran a los costados si quisieran hacer algún comentario al respecto. Bueno, no, muy rápidamente, simplemente mencionar que nosotros también acompañamos este dictamen porque se trata de proteger la vida de los mexicanos, como ya lo señaló el senador Fayad, se trata de proteger el patrimonio de los mexicanos, proteger la infraestructura que tanto trabajo nos ha costado construir y desde luego que esto es lo que nos motiva, no caemos en el falso debate que se ha planteado también en tribuna. Lo importante es cuidar la vida, patrimonio de los mexicanos, de las familias, evitar muertes injustas como las que ocurrieron en San Martín Texmelucan, por ejemplo, donde lamentablemente casi la mitad de los muertos fueron niños. Entonces, este tipo de cosas debemos tratar de evitarlas, modernizando nuestro marco legal y por eso estamos hoy aquí satisfechos de haber logrado este cambio en la legislación. Quedamos abiertos a las preguntas y respuestas que ustedes quisieran formular respecto de este dictamen. Tenemos inscritos a tres compañeros, comenzamos con Verónica Méndez de W Radio. Buenas tardes. Senador Fayad, rápidamente si nos pudiera precisar el alcance legal contra los funcionarios que estén involucrados en este tipo de delitos a partir de esta reforma y si nos aclara también estas modificaciones que se hicieron al dictamen de última hora. Sí, claro que sí. En el caso de los funcionarios de los servidores públicos, están consideradas sus conductas aquí tan sólo por el hecho de ser omiso si no denunciar, hay penalidades de cuatro a siete años y multa de cuatro mil a diez mil salarios. Pero además en el articulado se establece que cuando participan activamente en el delito hay un importante aumento de la pena para servidores públicos, considerado en ambos sentidos dentro del dictamen. Y en el caso de los cambios últimos, fueron cambios muy sencillos de último minuto que nos plantearon algunos compañeros y compañeras, como el caso de la compañera Angélica de la Peña, en lo que tenía razón, habíamos dejado en un artículo el término gas LP y tendría que ser no solamente gas LP, sino gas natural. Por eso se hicieron ese tipo de adecuaciones. Se hizo una redacción espejo en una fracción que se incluía solamente para un tipo de gas, debiendo haber incluido el otro tipo también. Fundamentalmente ese fue el cambio de último minuto. Hubo diversos cambios, como la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos a manifestarse, expresar sus ideas, que no se fuera a confundir con sabotaje, entre otras, que se hicieron a lo largo de la discusión y debate en las comisiones de este dictamen. Pero las de hoy simplemente fueron precisiones en la redacción que dejaban más puntualmente establecido el sentido de lo que se quería decir y de lo que se quería establecer en este proyecto de dictamen. Ustedes saben que, como se dijo aquí ya, efectivamente esta es una nueva ley, este es un nuevo régimen de delitos y sanciones en materia de hidrocarburos que creemos que viene a dar respuesta a lo que se nos ha planteado en el Senado de la República del problema que se tiene para perseguir a los delincuentes, fincarles la responsabilidad y que realmente aquellos que cometen delitos muy graves permanezcan en la cárcel. Por eso, esta vinculación de los delitos con la gravedad y con el crimen organizado para poder atender de mejor manera el problema que se nos ha planteado. Muy buenas tardes senadores, son una pregunta para el senador Omar Fallad y otra para el senador, aprovechando que está el senador Gerardo Flores. Senador, hace dos días en la Cámara de Diputados criticaron esta nueva ley porque dicen que el Senado ignoró una minuta que mandaron los diputados para castigar justamente el robo de hidrocarburos y el diputado Cházaro incluso comentó que cuando llegara esta minuta de ustedes pues realmente no la iban a procesar porque ellos están muy molestos porque aquí el Senado los ignoró. Lo que le quiero preguntar es si usted va a acudir a San Lázaro pues para cabildear y buscar que tenga el apoyo porque mientras no tenga el apoyo de Cámara de Diputados pues todas estas cosas y ventajas tan importantes no se van a poder concretar. Eso es para usted senador y para el senador Gerardo Flores le quiero preguntar su opinión sobre las nuevas cadenas de televisión los ganadores de las cadenas de televisión. ¿Qué opina usted sobre esta expectativa? Gracias. Bueno, por lo que toca al tema, evidentemente hay una minuta de reformas de Cámara de Diputados que no está reñida de ninguna manera con esta ley, si pudiera explicarles de mejor manera la Cámara de Diputados hizo un gran esfuerzo, no era un tema fácil en ponerse de acuerdo, no es un tema fácil para lograr consensos y costó mucho trabajo en la Cámara de Diputados lograr un consenso sobre algunas reformas al Código Penal Federal, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Extinción de Dominio, a la Ley contra la Delincuencia Organizada para ir ajustando y detallando unas cosas. Nosotros creemos que el esfuerzo que hace el Senado de la República fue mucho más allá, abarca estos aspectos, o sea, contempla el espíritu de lo que los diputados, de que nuestros compañeros de la colegisladora quisieron plantear, pero yendo mucho más allá. Esto es, la parte de la minuta de diputados es una parte, un porcentaje del todo que puede ser la ley que está presentando el Senado. Por citar un ejemplo, Burdo, si ustedes me lo permiten, si hiciéramos un símil y dijéramos cómo podríamos establecer la diferencia entre ambas, si tuviéramos que tener una sala de juntas, pues la minuta que nos llega de Cámara de Diputados representa muy bien hecha una de las sillas y la nueva ley está representando toda la sala de juntas con mesas, sillas, proyector, pizarrón, televisión y demás, por establecer algo. Está bien hecho lo que plantearon los diputados, ustedes lo van a ver reflejado en esta ley, y además hay cosas que los diputados están planteando que nosotros tenemos que apoyar, y vamos a apoyar, por ejemplo, en materia de extinción de dominio, que en esta ley no nos metimos con el tema de extinción de dominio, y lo que respecta a delincuencia organizada, lo que respecta al Código Penal Federal, evidentemente que está logrado también en esta ley de forma muy similar como quizá lo quisieron plantear los diputados, pero fuimos muchísimo más allá. Pero lo otro, por supuesto, que de ninguna manera hemos dicho que no tiene el apoyo esta minuta, al contrario, vamos a discutirlo porque nos pareció muy interesante poder meter lo que no queda en esta ley, que creímos que no debía ser parte del cuerpo de esta ley, pero que sí es muy importante como la reforma en materia de la ley de extinción de dominio. Entonces, no riñe, al contrario, hicieron un buen trabajo los diputados, hicieron un gran trabajo, pero tardó tanto en salir la minuta, les costó tanto trabajo en la Cámara de Diputados lograr sacar adelante la minuta, que para cuando llega al Senado, pues ya hay un planteamiento mucho más amplio, mucho más extenso, y que además goza de la simpatía de las diversas fracciones parlamentarias para poder salir adelante. Pero no riñe, al contrario, nosotros felicitamos a las y los diputados que plantearon juntos esta iniciativa y que además le hicieron reformas y trataron de llevarla adelante y les decimos que por supuesto que vamos a apoyar toda aquella parte que no es la que quedó dentro de esta ley, pero en la que creemos que tienen razón y que tenemos que ir adelante. No sé si hubiera sobre el tema para que después mi compañero ya pudiera pasar al tema de las cadenas. La última pregunta sobre el tema es el último. Exacto. A ver, Senador Fallat, preguntarte, más bien una precisión, ¿cómo se va a tipificar, que nos vieras un ejemplo, de cuando se trate de terrorismo en esta ley? ¿Por qué se supone que van a castigar con 60 años? ¿Cuándo sería esto? Y en el tema más particular, ¿por qué el Partido del Trabajo votó totalmente en contra de esta reforma? Bueno, en el caso del Partido del Trabajo, ustedes saben que yo respeto mucho a mis compañeras y compañeros senadores. En comisiones no votó en contra. Si ustedes revisan el dictamen, viene apoyado también por mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo en comisiones. Aquí creo que tiene más que ver con un asunto de percepción de mi compañero el senador Bartlett y con una deformación que viene desde la reforma energética. No es parte de la reforma energética, por eso no se planteó en la reforma energética. Esta es una reforma de carácter penal, en eso coincido con mi compañero Bartlett. Esta es una reforma estrictamente de carácter penal, no es una reforma que tiene que ver con la opinión que se tenga de la reforma energética y los intereses de los grupos parlamentarios por hacer ciertos señalamientos. Mi compañero ya hace una serie de señalamientos, apoyo que los diga, pero no los comparto, porque esta reforma no responde a ningún interés de ningún gobierno extranjero, como él dice, no responde a ningún interés de una transnacional, estamos hablando de una reforma penal que responde a los intereses de México, de la protección del patrimonio mexicano, de la protección de la vida de las personas, de la protección de la ecología, de la seguridad, tiene que ver con otros temas de seguridad y justicia, que nada tiene que ver con el tema de la reforma energética y de su percepción de la reforma energética. Pareciera ser que hoy mi compañero Bartlett señala que el presidente Obama o Chevron o alguna otra, me dictaron la reforma o nos dictaron al Senado la reforma. No lo compartimos, ustedes escucharon más que se atreve a señalar que nadie la ha leído y es una reforma de una ley que tiene dos capítulos y 20 artículos, los que participaron todos la leyeron, no puedo compartir esa opinión, no sé por qué tenga esa visión de que esta ley responde a intereses del extranjero, cuando lo que queremos proteger es el patrimonio de los mexicanos, que son los recursos que deja de percibir nuestro país por la merma que le causa la ordeña de los ductos, por lo que está ocurriendo en materia de robo de hidrocarburos, por lo que está ocurriendo en las gasolineras, en donde nuestro interés es defender a la gente que no le den litros incompletos, pero sí se los cobran completos. No entendimos nadie cuál era el planteamiento del Senador Bartlett. Creo que se quedó en una discusión pasada en los temas de la reforma energética y creyó que esto acompañaba en algunas cosas a la reforma energética. No, esta es una necesidad que se tiene por la cual el Senado está legislando y está dando respuesta. En el caso del terrorismo, evidentemente, cuando se cometan actos terroristas en las plataformas, están consideradas instalaciones estratégicas para la seguridad nacional y evidentemente las penas tienen que ser altas, es la pena más alta. En casos de terrorismo son 60 años, pueden ser hasta 60 años de sabotaje de 40, 50 años y realmente lo que es robo y venta y todo lo que es ilegal de 12 a 35 años subió, la 12 era la anterior, 35 estamos planteando. Solamente para el caso de sabotaje y terrorismo las penas se van a 50 y 60 años, pero en general la pena máxima que pudiera darse por el robo de hidrocarburos es hasta 35 años y si hubiera algunas agravantes pudiera ser un poco más. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy rápidamente a tu pregunta Leticia lo que yo te diría es que se trata sin duda alguna de un hecho significativo desde el punto de vista histórico del sector de la reafusión de nuestro país, significa la entrada de dos nuevos jugadores a un mercado en el que las audiencias obviamente están esperando nuevas ofertas de contenidos pero yo sí agregaría un comentario muy particular que es una opinión personal que es el hecho de que a mí sí me preocupa el que haya un postor que haya ofrecido prácticamente 70% por encima de lo que ofreció el otro por un bien que tiene exactamente las mismas particularidades que tiene exactamente el mismo valor. Esto habla muy probablemente y habría que revisar y yo creo que las autoridades competentes para ello lo tendrán que hacer de un mal diseño de la licitación y hablo de un mal diseño porque hoy en día aunque los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones no lo quieran reconocer hay un riesgo muy importante para las audiencias de nuestro país que se supone estarían viéndose beneficiadas por la entrada de dos nuevos jugadores y ese riesgo es el que ese postor que ofreció un exceso considere que le sale más barato hoy declinar la oferta que presentó porque de ocurrir eso simplemente el Instituto le ejecutaría una garantía de seriedad de 415 millones de pesos y se ahorra la pena de tener que pagar 3 mil millones de pesos y tener que invertir un monto importante lo cual ya le significa de arranque una desventaja frente a su más próximo competidor que es el otro postor. Perdón senador una pregunta más su opinión como como parte del grupo del partido verde sobre esta polémica que se ha hecho referente a la ley de aguas a la ley que se iba a votar en el congreso en San Lázaro pero que también se está vinculando fuertemente al partido verde con la situación de que la han propuesto como grupo político para privatizar el agua Yo te diría que es un tema que la Cámara de Diputados optó por no continuar su discusión por estos en las próximas semanas yo insistiría en que lo prudente es esperar los tiempos del Senado y en su momento pues lo discutiremos aquí yo no quisiera entrar en especulaciones y les agradecería que no abundáramos en ese tema porque no es un tema del Senado en este momento. Muchas gracias. 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 Gracias.